Muy buenas noches en el lugar donde se encuentren, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Roberto Álvarez, soy pastor general de la Iglesia Generación de Fuego que se encuentra en la ciudad de Otavalo, Ecuador. Y he sido invitado a este seminario de restauración que se llama Corazón Valiente de la Iglesia, de nuestra hermana Iglesia, el linaje real de la Comunidad de Espejo en Ecuador. Pastores Daniel Campo, Rosita Peralta, les mando un fuerte saludo a la distancia. También al pastor Luis Campo y su esposa Aida Morales. Quiero darles gracias por hacerme partícipe de su seminario. Para mí es muy importante, gracias. Quiero decirles que yo por el momento no me encuentro en nuestro país, en Ecuador. Me encuentro fuera del país, me encuentro en Estados Unidos. Vivo en la ciudad de Denver, en Colorado. Y por el momento todavía no puedo regresar a nuestro país. Pero cuando Dios disponga y los papeles se den, pues ya estaremos por ahí. ¿Qué les parece si oramos? Padre, quiero darte gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Porque a pesar de los tiempos que vivimos, tu corazón está siempre con nosotros. Tú nos amas, Señor. Y tú nos das todo lo que necesitamos. A pesar de vivir en esta cuarentena, Señor, por este COVID-19, Señor, sabemos que tu presencia es más real que cualquier cosa. Bendigo a los hermanos que organizan este seminario. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que será de mucho enriquecimiento personal y espiritual, no solo para la iglesia, sino aún para los que van a escuchar este video, Señor. Gracias te doy, que tu presencia sea por cada uno de mis hermanos. Lo digo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El seminario lo han llamado corazón valiente. Para mí es un reto, porque no muchos tenemos el corazón tan valiente. A veces decimos que somos unos gallinas, porque a veces nos acobardamos. Pero quería decirles, ¿cómo saber si tengo un corazón valiente? ¿Cómo saber si yo tengo un corazón valiente? Hace algún tiempo estaba conversando con un jovencito, en este tiempo casi hasta por cumplir 15 años, acá en Estados Unidos. Y aquí, en esta silla, él se sentó y me dijo, él vino más o menos como hace unos tres años atrás. Y, pero él no vino con papeles, sino él vino cruzándose el río, como por México. Entonces yo le dije, ¿te dio miedo? Me dijo, no. ¿Pero por qué le dije? Entonces me dijo, una, porque yo oré a Dios. Y la segunda que también me impresionó fue porque yo hablé con mis padres, pero mi papá me dijo, todo va a estar bien, no tengas miedo. Sus papás pagaron a gente para que les pase acá. Y bueno, y habían algunas cosas que debían hacer que no estaban bien, por supuesto. Era un riesgo porque estaban viniendo niños, o sea, estaban viniendo un par de hermanos. Pero en ese tiempo él todavía estaba como un niño. Lo que me impresionó fue de la manera como él reaccionó a la pregunta que yo le hice. Y él me reaccionó con una absoluta confianza. Me dijo, en ese tiempo no tenía miedo, pero le dije, y ahora lo volvería a hacer. Y me dijo, posiblemente tendría más miedo y posiblemente me echaría un poco para atrás, me dijo. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros a veces cuando queremos tener valentía, se nos hace muy difícil y la palabra nos dice en Mateo 18, 3, 4. Vamos a empezar. Mateo 18, 3, 4. Dice lo siguiente. Y les quiero leer. Dice, y dijo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No quiero decir que este país es del reino de los cielos. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es la confianza que tienen. La confianza que ese niño tuvo. Y así Dios quiere que nosotros nos volvamos gente, gente que confiemos en el Señor. Aprendamos a ser como niños nuevamente. Volvamos a ser como niños. Porque Él quiere un cambio de corazón, pero también, sobre todo, quiere humildad. Un corazón valiente es alguien que cambia su corazón. El niño tiene confianza plena de que todo va a salir bien. Porque confía en Dios y en la palabra de sus padres. Creo que nos hace falta confianza, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo que estamos pasando por cosas muy duras como este COVID-19, ¿no? Al principio, les cuento, ahí estoy en confianza en donde quiera que ustedes estés en Europa, en Colombia, Ecuador, Latinoamérica, en donde quiera que nos vean. También, también tuve miedo al principio. A veces sentía que yo salía por esto del COVID-19. A veces sentía que yo salía de mi casa y apenas destornudaba. Y a veces me pasaba algo por la garganta y decía, creo que ya me agarró el virus. Y venía uno y a veces se cambiaban y dejábamos las cosas afuera. Y andábamos bastante preocupados. Pero llegó un momento donde dijimos, ¿dónde está que nosotros decimos que amamos al Señor? ¿Dónde está que nosotros decimos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador? Posiblemente un día va a llegar, la muerte nos va a llegar, pero debemos, deberíamos estar confiados de que Dios va a estar con nosotros aquí y más allá. Primera de Reyes, 17, 10 al 17. Quiero contarles una historia. Oye, este tiempo para mí es un tiempo de contarles, de animarte a saber si tienes un corazón valiente. Y si no eres de un corazón valiente, pues te animo a que lo seas. Te animo. Mira, nos manda que seamos como niños. Pero quiero mostrarte algo más en Primera de Reyes, 17. Desde el 10 al 7. Bueno, dice Elías y la viuda de Zarepta, pero empiezo desde el 10. Y dice, entonces, él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en el vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue y le dijo Elías y le dio a Elías y él comió y ella también. Y ellos comieron por muchos días en su casa y la harina no escaseó ni el aceite ni la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué impresionante. A veces nosotros tenemos miedo de que las cosas van a ir mal. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo soy una persona que trabaja independientemente. Tengo un negocio acá, pero todos los negocios están cerrados hasta ahora. Ya llevamos dos meses cerrados y posiblemente unos días más. Pero nosotros necesitamos tener confianza en que Dios va a ser nuestro proveedor. Dice el corazón valiente hace que las cosas pasen aún cuando tiene miedo. Miren, la viuda en el verso 13 le dice Elías le dijo no tengas temor. El temor es el mayor enemigo de la fe. Escúchame bien, iglesia, el temor es el mayor enemigo de la fe. Cuando tú quieres realizar algo, muchas veces no hemos realizado porque tenemos miedo. Antes hemos dejado de hacer negocios porque hemos tenido miedo. Hemos dejado de servir al Señor porque hemos tenido miedo. Aún hemos dejado de construir, digamos, un templo para el Señor. Y esto va para alguien porque hemos tenido miedo. Les cuento como testimonio. Hace tiempos cuando estábamos en la iglesia de Ecuador. Yo soy el pastor general de la iglesia Generación de Fuego. Ahora están a cargo otros pastores mientras yo no estoy en casa. Pero cuando andábamos buscando iglesia, esto va a ser muy chistoso. Cuando andábamos buscando iglesia, andábamos buscando un local donde congregarnos. Me informaron de que había un señor, un hermano en Cristo que tenía propiedades. Yo no le conocía la verdad. Entonces fui donde el hermano me presenté. Le dije hermano, Dios le bendiga. Aquí estoy y necesito uno de sus locales. Así le dije directamente. Y el hermano se asustó. Me quedó mirando y dijo, vamos a ver qué pasa. Entonces él vino al lugar donde yo me estaba reuniendo. Era un lugar pequeñito. Ya no alcanzábamos. Y sin decir nada, a los dos días, él fue, me entregó las llaves de su casa. Era su casa que había estado listo para hacer un templo. Me entregó también instrumentos. Me dijo, aquí están las llaves. Aquí está el segundo piso. Aquí está listo para hacer cosas para niños, aulas de niños. Y aquí están listos también los instrumentos. Imagínense. Yo no conocía a este hombre, a este hermano en Cristo. Pero fui y le dije así de una, necesito algo para el Señor. Y él me lo dio. Después me enteré que había una iglesia que estaba orando. Y ya llevaba un año y que daban siete vueltas. Y todos los, una vez a la semana iban y se paraban en la puerta y oraban. No que estaba mal, pero ellos nunca actuaron. Nada más hicieron lo uno, pero no fueron más allá. ¿Por qué? Por temor. Muchas veces el temor no hace que tú quieras hacer lo mejor para tu vida. ¿Quieres hacer algo ahora en este tiempo de COVID? Miren, muchos ya están levantando otro tipo de negocios. Ahora los negocios son por internet. Miren, ahora mismo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un seminario por internet. Cuando muchos nos daban miedo a hablar en las cámaras, frente a las cámaras. Es diferente. Aquí estoy solito, medianoche. No hay nadie. Y lo estoy haciendo a medianoche porque en el día no me dejan. Pero ahora es difícil hablar a la cámara. Es difícil decirle, Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Es fácil cuando estás con gente porque la gente te responde. Interactúas. Pero cuando lo haces en la cámara, es otro, otro cantar. Así que iglesia, ahora necesitamos levantarnos. Iglesia, necesitas levantarte. Bendigo a los pastores que están realizando este tipo de seminarios. Porque ahora la iglesia se ha tomado aún el internet. Y necesitamos volver a hablar. Necesitamos hablar mejor. Necesitamos expresarnos mejor. Porque hay miles de personas como tú y yo que estamos mirando y que también nos miran. Es un reto para cada uno de nosotros. Y si no perdemos el miedo, ¿cuántas oportunidades iremos a perder? ¿Cuántos dicen amén? Mientras lo piensas un poquito, me tomo un vaso de agua y seguimos, ¿verdad? No tengas temor. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija. Disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover. Yo digo, hasta el día que el COVID pase. Necesitamos volver. Necesitamos aprender a vivir con esto del COVID. Esto no se va a ir. Es algo que va a cambiar totalmente el planeta. Este 2020, acuérdate, va a cambiar la manera de vivir de todo el planeta. Pero Dios ha dicho, mientras tú le creas a Dios, la harina y de la tinaja no va a escasear. Ojo acá. Muchos de los cristianos nos hemos hecho lastimosamente personas. No sé si lo voy a decir bien, pero nos hemos hecho personas vagas. Perdón si no me entienden bien o si no me explico bien. Pero es porque nosotros todo lo hemos dejado a Dios. Todo lo hemos. Si Dios quiere, sí, y sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a decir. Pero el problema está que nosotros dejamos a Dios y nos quedamos sentados y no hacemos nada al respecto. Porque tomamos mal este pasaje que dice, aún los pajarillos que están en el campo no hilan ni siembran, pero aún Dios les da de comer. Y sí, Dios les da de comer. Pero cuántos pajaritos nos llevan para hacer su nido. Una paja por paja. Y así hacen su casa para vivir. Ellos hacen su parte. Ahora, en nosotros, nosotros debemos hacer nuestra parte, que Dios va a proveer el resto. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y Dios proveerá el resto. Porque dice, la harina no va a escasear, pero algo tenemos que hacer. Nosotros necesitamos ponernos pilas, pedirle sabiduría al Señor para que nosotros podamos salir adelante. Así que, mis amados, no tengamos miedo. El temor es el mayor enemigo. El temor es el mayor enemigo de la fe. Cuando creemos lo que creemos y lo que nos fue prometido, vamos a recibir. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Dios ha prometido que te va a dar algo. Pero necesitamos creerle, necesitamos tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Miren, y a veces nosotros hemos tenido miedo muchas veces en querer hacer alguna cosa. Quiero contarles también otro testimonio. Nosotros personalmente hemos creído siempre en lo que es la siembra y la cosecha. Hemos creído en que sembrar en tiempos de escasez es lo mejor que podemos hacer. Si usted mira en la palabra José, que fue el segundo después de Faraón, él fue enriquecido cuando hubo escasez en Egipto. Yo vi, me gusta mirar muchos predicadores. Hay uno que me gusta en especial, es Dante Gebel. Y me gusta mucho y me gustó mucho cuando él empezó a hacer algo que les llamó Ayuda en Acción o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pero, y dije, vamos a hacer algo. Llamé a un hermano en Ecuador y dije, hermano, yo quiero mandar un poco de ayuda. No era mucho. Tal vez para algunas personas servirá, pero dije, vamos a hacerlo como lo hacíamos en la iglesia. Y le pusimos pandemia de ayuda. Ya que la pandemia está de moda, pues le pusimos pandemia de ayuda. Y lo hicimos así y le dije, vamos a hacer unos videos y vamos a hacer esto y lo esto y lo otro. Lo hicimos. Y luego me llamó, me dijo, pastor, alguien me llamó, alguien me escribió, quieren sembrar. Pues le dije, vamos a hacerlo y nada más le daba instrucciones y él sigue haciendo. Y ahora llevamos como seis semanas que todavía seguimos dando a la gente porque nos vamos a los lugares más inhóspitos. Nos vamos, pero como dicen, donde el sol sale con poncho. Nos vamos casi como una hora. Y digo nos vamos porque, claro, no voy yo, pero ellos van representándonos. Aquí no vamos a nombre de una iglesia, sino vamos a nombre de todos los cristianos. Porque me molesté mucho cuando ponían muchos y decían, ¿y dónde están los cristianos, no? En las redes sociales. ¿Y dónde están los pastores? Y ahora sí piden el diezmo. ¿Saben qué, mis amados? Iglesia, levántate. Iglesia, los diezmos sirven para dar a los pobres también. Iglesia, no te duermas. El mayor reto que ahora tiene la iglesia es levantarse en este tiempo de pandemia. Nosotros escuchamos de un pastor que hace bien y a mí me gusta aprender de los grandes. Porque también quiero, no digo voy a ser grande, pero yo quiero hacerlo bien, aunque sea en pequeño. Ahora llevamos seis semanas, llevamos y la gente se ha ido sumando. Hay gente aún de otras iglesias, hermanos de otras iglesias dicen, Hermano, veo que usted está haciendo y les dan a veces un poco de avena, les dan papel higiénico. Algunos aún dicen, deme su número de cuenta. No me dicen a mí, le dicen al hermano que está encargado. Deme su número de cuenta y le dan diez dólares, veinte dólares. Y no estamos haciendo nada más como una iglesia, sino como el pueblo de Cristo, representando a los cristianos, representando los valores que tenemos en Cristo. Pero aún así, en las redes sociales, que se ve de todo. Hemos sido criticados y los hermanos han tenido que poner el pecho a las balas, como dicen, ¿no? Y muchos les han juzgado, pero nosotros les hemos perseverado. Llevamos seis semanas, nada más teníamos para una semana. Hoy, llevamos seis semanas, me acaban de llamar, alguien más llamó y dijo, quiero sembrar. Miren, en este tiempo donde el alimento está escaseando, donde a veces el trabajo está escaseando, hay gente que sí sabe que sembrar en el reino es bueno. No solo en la iglesia. Dice la palabra, porque cuando das a Dios, perdón, cuando das al pobre, a Dios le prestas. Y yo le puse aquí en Mateo 10, 28, y les quiero leer lo que dice, ¿no? Nosotros a veces decimos, no lo voy a hacer por temor y bueno, y que me dirán y me hablarán. Pero miren la palabra, lo que nos dice Mateo 10, 28, y no teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros necesitamos estar pilas, mis amados, porque Cristo posiblemente está a la vuelta de la esquina y nosotros tenemos que estar haciendo la obra. A veces somos fáciles para mandar a alguien, ¿no? Decimos, hágalo así o hágalo así. Y somos fáciles para criticar desde un dispositivo móvil o desde un computador. Y decimos, esto no me gusta y esto deberían hacerlo así. Yo les invito para que todos nos arrimemos del hombro. Y si quieres predicar, me gustó una publicación en las redes donde dijeron que ahora la iglesia se tomó las redes y ahora hay pastores que ni siquiera están ordenados y están predicando más que los mismos pastores que están ordenados. Y acá entre nos, entre nos, les cuento un secreto. Antes de ser ordenado oficialmente como pastor, prediqué mucho más. Y después que me ordenaron, me tuve que venir y creo que dejé de predicar. No sé lo que pasó, no sé cuál es el mensaje. Pero Dios es así. Dios tiene sus misterios. Dios sabe cómo hace. Me abro yo a ustedes. Gracias, pastores. Espero que algún día cuando esté en Ecuador, Pastor Luis, no me diga, uy, las cosas que usted dijo, hermano. Pero yo soy de los que hablan las cosas directas. Soy honesto. A veces soy muy crudo, creo yo. Pero así mi Dios me ama. Y Dios nos ama. Salud, mis hermanos. Cuando tienes un corazón valiente, harás cosas que Dios te manda. Y esto provocará que la gente se burle de tus anhelos y proyectos. No tengamos miedo de los hombres. Más bien, tengamos temor de Dios. Así que, mi hermano, si tienes un corazón valiente, si quieres ser un valiente, pues anímate a hacer lo que Dios quiere para ti. Amén. No, anímate a hacer más, porque Dios quiere cosas grandes. Nosotros decimos, si tuviéramos la fe como un grano de mostaza. Y muchas veces hemos confundido esto. El grano de mostaza no es por lo chiquito que es la mostaza, sino es por el poder de transformación que tiene la mostaza. De ser la semilla más pequeña, se vuelve hortaliza y luego se vuelve planta, y luego se hace árbol donde los pájaros hacen sus nidos. Así que, busca esa fe del grano de mostaza que se transforma, que transforma en ti. Amén. Amén. No es necesario decir que somos fuertes para decir que somos valientes. Muchas veces, ser valientes es reconocer que nosotros tenemos imperfecciones. Quiero leer en 2 Corintios 12, 9, lo que dice la palabra. Y dice, y Pablo tenía un aguijón, que él había pedido tres veces que le quitara, pero dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para tener un corazón valiente, no necesitas decir, aquí yo soy machito y no me va a doler, no me va a doler, no, no, no es así. Más bien, en nuestras debilidades, es Dios quien se fortalece y a él se da toda la gloria y la onda. Porque cuando nosotros decimos que somos fuertes, muchas veces somos fuertes nada más en nuestra propia opinión. Somos fuertes en nosotros. A veces, la gente te va a criticar, te critica porque eres cristiano, te critica porque ya cambiaste de religión y ya no bebes, ya no tomas, ya no haces estas cosas o las otras. Pero mejor que te critiquen porque tienes a Cristo y porque reconocen que tú eres débil todavía. Cuando tú reconoces que tú eres débil, Cristo se fortalece en ti. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para ser un corazón valiente, no tienes que decir, aquí no me duele. Más bien, dile, Señor, todo me duele porque soy débil, Señor. Tienes cosas que déjale a él. Hay cosas que por ser cristiano, muchas veces mira lo que hemos hecho a la iglesia del Señor. Por decir que somos cristianos en la iglesia, somos hermanitos, no decimos nada, aleluya, ¿cómo está hermanito? Dios te bendiga. Y te viniste peleando con tu esposa. Siempre pasa. A mí me pasó. Por eso les digo. Antes de predicar el gran predicador, iba ahí, amados hermanos, Dios les bendiga. Pero nosotros estábamos peleados con mi esposa. Si pasa, hermanos, si pasa. O a veces vienes y vienes todavía con olor al alcohol. Porque posiblemente pasaste de farra el día sábado por la noche. No nos hagamos. Pero esa es la iglesia del Señor. Pero cuando tú y yo reconocemos que hemos hecho mal, ponemos delante del Señor y decimos, Señor, te entrego estas son mis cargas. Te entrego. Hoy, por la mañana, alguien me escribió de Ecuador y estaban con, ellos están enfermos con COVID-19. Una pareja, marido y mujer, más o menos de una edad de 32 años. Ambos en la costa y me dijeron que estaban bastante mal. Tenían mucho temor. Y, ¿qué tenía que hacer yo? Predicarles. No les podía decir, ya ahora, ya ves, porque te pasó, ya ves, y tú eras un alcohólico y eras un drogadicto. No, no puedo decirles eso. Más bien lo que yo tenía que decirles, ¿sabes qué? Jesús te ama y te acepta tal y como eres. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? La iglesia del Señor, lo que hemos hecho muchas veces, lastimosamente, aquí no pasa. En ese lugar donde estás, en linaje real, no pasa. Hemos juzgado a la gente. Y hemos hecho de que la iglesia sea una iglesia higiénica. Y no debe ser así. Nosotros no podemos juzgar a la gente. Nosotros estamos para atraer a los enfermos. Hace unos días me hablaba una señora en Guayaquil que se quiso entrar a una iglesia porque ella estaba enferma con el COVID. Y le dijeron, hermano, usted no puede entrar. Y ella dijo, no, yo voy a entrar a la iglesia. Y dice que ella se puso a orar. Y le dijo, señor, necesito dejar esto porque me duele, estoy mal, estoy enferma y no sé más qué hacer. Y luego dice que ella sintió algo, dice. Y se le fue. No sé explicarte. Por teléfono me dijo. Y luego salió. Estaban tomando la temperatura. No sé, tienen ahí una pistolita o algo de eso. Le tomaron la temperatura. Y le dijeron, hermana, ¿qué le pasó? Ya no tiene fiebre. Y ella dijo, solo atinó a decir, Dios, me sanó. Volviendo a la historia con estos chicos. No les conozco. Nada más vi su foto en Facebook y más o menos me imaginé de dónde era. Se veía así, bien gángster, así con su camiseta así, todo dorada, y sus pantalones y su gorra así, bien raperísimo. Ah, digo, este es de los míos. Pero luego le hablé del amor de Jesús. Es más, me atreví a decirles que no va a morir porque Dios tiene un propósito para ellos. Ser un corazón valiente no quiere decir que ellos no van a tener miedo. Ellos van a tener miedo. Todos tenemos miedo. Ser un corazón valiente quiere decir que nosotros vamos a aceptar aún que somos pecadores, que cometemos errores, y que solo Jesús tiene respuesta para nosotros. Segunda de Corintios 12, 9. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Está duro, ¿no? Vamos a la siguiente. Marcos 15, 34. Está, les va a caer, les va a caer duro. Marcos 15. Ya la tenía yo acá. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo Que traduciendo es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor, nuestro Salvador, diciendo Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso eso no es tener miedo? La muerte estaba ya sobre el mismo, nuestro Señor. Y Él clama a vos y dice, Elogi, Elogi, la masa bactaní, ¿por qué me has desamparado? Aún nuestro Señor tuvo algo y dijo, ¿por qué me dejaste, papá? ¿Por qué me dejaste solo? Aún Jesús se sintió solo. Aún Jesús tuvo eso, eso, porque estaba ahí, su carne estaba ahí. Él no tiene pecado, Él no tenía pecado. Pero aún sintió todo el dolor y toda la amargura y el miedo, porque todo el pecado se le había metido a Él. Y ahí Él dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso eso no es miedo? ¿Acaso eso no es temor? Señores, Jesús tuvo también un ápice de miedo. Luego, en Lucas 23, 46, termina diciendo esto. Y dice nuestro Señor, 46, y dice, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, En tus manos, encomiendo mi espíritu. Mire lo que es, ser como niños, ¿se acuerdan? Ser como niños. Pero aún el niño, a veces, cuando tú le dices, A ver, lánzate, lánzate. Él tiene un poquito de miedo y dice, me voy a agarrarla. Pero le cierra sus ojos y se lanza. Jesús, aún siendo el Rey de Reyes y Señor de señores, tuvo un ápice de miedo y luego dijo, Pero en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y gritó, dice, y lo dijo a gran voz, Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Aún nuestro Señor, también tuvo miedo, pero él sabía que el Padre va a estar con él. Él no le había dejado. Sino, y le dijo, Señor, ahora recibe mi espíritu. El tratar de, el querer tener un corazón valiente. No quiere decir que vas a ser valiente y machate, sino que vas a ser una persona humilde. Debe ser una persona que siente. Porque somos personas que sentimos. Conclusión. Punto número uno. Ten confianza en Dios como un niño. Seamos como niños. Tengamos confianza. Nuestro Padre estará con nosotros. Punto número dos. Aunque tengas miedo, hazlo. Porque si no, nunca vas a saber cómo te va a ir. Punto número tres. Entonces, aunque te critiquen, hazlo. Eso te hará un corazón valiente. Punto número cuatro. Reconoce tus falencias. Reconozcamos nuestras falencias para que Dios se fortalezca en nuestras falencias y en nuestras debilidades. Y punto número cinco. Jesús es el mejor ejemplo. Aún con miedo lo hizo y salió vencedor. Dios nos dará la victoria. No tengas miedo. Por más que haya COVID, vamos a aprender a vivir con esto. Vamos a cuidarnos. Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Pero Dios hará el resto. Y vamos a seguir adelante. No tengas miedo. Tú eres un valiente. Tú eres una mujer valiente. Mujeres, muchas se han quedado solas. Tú no estás sola. Hombre, que nosotros decimos, padres, tenemos hijos y no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos. Dios te va a dar la sabiduría para que salgas adelante. Pero no tengas miedo. Dios te va a proveer y te va a dar las herramientas que necesitas. Sé esforzado y valiente que yo estoy contigo y yo te daré y te proveeré todo lo que necesitas. Palabras del Señor. Porque mayor está en mí que el que está en el mundo. Quiero terminar este tiempo dando gracias a los hermanos por el tiempo que ustedes me dan. Y me gustaría que cierres tus ojos conmigo, por favor. Cierra tus ojos conmigo. Mientras ponen una música de fondo ahí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por darme el privilegio de que hay gente que me escucha, Señor. No me escucha a mí, Señor. Escucha tu palabra por medio de este servidor. Te pido, Señor, que tú los dirijas, que tú los bendigas, Señor. Son tiempos difíciles, Señor. Pero, Señor, el esforzado y valiente siempre va a salir adelante, Señor. Siempre lo va a hacer, Señor. Yo sé que tú pondrás, Señor, sabiduría en cada una de las casas de mis hermanos. Yo sé que tú pondrás, Señor, aún el querer y el hacer, Señor, para que puedan salir adelante. Yo sé que posiblemente hay algunos que están pasando dificultades, Señor. Y te pido que tú les des, Señor, sabiduría. Que tú abras esas puertas, Señor, para que ellos puedan salir adelante. Señor, bendigo a cada casa, Señor. Bendigo a cada líder. Bendigo a cada pastor, Señor, que se encuentra al otro lado de las pantallas. Para que tú, Señor, seas ese Señor, el gran yo soy, el Dios proveedor. Gracias te doy, Señor, porque ríos de agua viva hoy renuevan, Señor. Ahora, Señor, te pido aún un renuevo de su mente, Señor. Porque ahora son tiempos donde nosotros vamos aún a utilizar la tecnología para llegar, Señor, con tu unción, Señor. Porque tú estás en todo lado, bendito Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has hecho todo lo necesario, Señor. Gracias te doy, Señor. Y hoy yo bendigo este tiempo, Señor. Bendigo el resto del seminario, Señor, y bendigo a cada pastor, cada líder, Señor, cada servidor, Señor, que vaya a estar en ese lugar. Padre, que tu presencia sea potente, Señor, que no solo sea, Señor, temblar nuestro cuerpo, sino un cambio de mentalidad, Señor, porque eso nos hace falta, Señor, un cambio de mentalidad, Señor. Señor, que la iglesia se levante, Señor, como una iglesia viva, Señor, una iglesia orgánica, Señor. Que tus hijos, Señor, se levanten y se pongan en pie de guerra, Señor, porque por cada mano que impongan, Señor, y aún sucederán sanidades, Señor. Yo lo creo, Señor, yo lo creo, Señor, y aún, Señor, aún declaro estas palabras, Señor, Señor, que mayores proezas estamos para hacer. Gracias te doy, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor, aún levanta la iglesia en Ecuador, Señor, nuestro país no está bien, Señor. Señor, te pido perdón, Señor, porque posiblemente nos equivocamos con nuestros gobernantes. Precioso Dios, aún bendigo a nuestro país, Señor, a la distancia. Bendigo, Señor, a nuestros hermanos de cada una de las iglesias, Señor. Bendigo, Señor, a la iglesia en Inbabura, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor, en las comunidades. Bendigo a la iglesia, Señor, en Otavalo, Señor. Bendigo a la iglesia, Señor, precioso Dios, para que tú hagas, Señor, la obra completa en cada uno, porque tú ya estás más cerca de venir, Señor. Y nosotros debemos estar preparados. Prepáranos, Señor, límpianos, Señor, porque nosotros necesitamos estar listos, porque tú pronto vuelves, Señor. Gracias, te doy, bendigo una vez más, Señor, a los pastores, pastor, Señor Luis, y a su papá, pastor Daniel Campo, y a sus esposas, Señor, y a sus hijos. Que el Señor les bendiga, Señor. Y como me despido, y lo hago en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Iglesia, Dios te guarde. Iglesia, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, y el maligno no te toque. Yo te bendigo, Iglesia, y lo hago en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mis amados, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Roberto Álvarez, desde Denver, Colorado, en Estados Unidos. Que papá Dios les bendiga.